Este es el dato que se apuntaba hace tiempo, hace tiempo que no veíamos a Tony Salazar, hace tiempo Hace tiempo que no veíamos a un hombre de las características, de Elio Carlo Colosetti Ahí tenemos, tiene frente de usted al Alcón Ortiz, ¿qué va a pasar hoy Elio? Este Alcón Ortiz, voy a barrer el ring, el piso y la butaca con este Alcón Ortiz ¿Qué pasa con el gran Elio Carlo Colosetti, el hombre que hoy va a tener en frente a Ringo Mendoza? ¿También qué va a hacer con él? Los tres pienso barrer con los tres, porque eso no me llega ni abajo de los pies Usted tiene razón, usted es un luchador de experiencia internacional y en eso sí creo que está de acuerdo Con este Dani Ortiz, ya le traigo ganas de Estados Unidos a este Dani Ortiz Que siempre es grato verlo mi querido Elio Carlo Colosetti Gracias, gracias Mocho El Mocho Cota, aquí trae una víbora Y esta víbora, ¿qué pasa mi querido Mocho? Los mastodontes ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de raza es? Esta es masacuata, nada más, se come ratones, nada más ¿Y cómo la cuida? ¿Qué pasa? ¿Y qué la trae? Yo la traigo en una bolsita y le doy de con... Le doy sus ratitas, sus pollitos, de vez en cuando ¿Y hoy de qué viene vestido el gran Mocho Cota? Una bata de rey, luchador nomás Siempre es grato ver al campeonísimo de peso vuelte Gracias, muchas gracias doctor, y un saludo a todos, todos los televidentes, un saludo Bien señoras y señores, nos vamos a las alturas Marqués de Querétaro, don Pedro el Mago, se obtiene Espero que sí la... la... ¿cómo se llama? Está una víbora, una serpiente Si en realidad se llama sacuata porque me dio dos piquetes Adelante Marqués Doctor Morales, muchas gracias No solamente un gran médico Sino también conoces mucho de Ofidios Le has dado el visto bueno A las serpientes que utiliza el Mocho Cota Pero no te acerques mucho Hay un cambio también El coloso Colo Peti Aquí empieza la acción de la primera caída Vamos a ver quién sale El Mocho Cota es el nuevo campeón del mundo Es tan grande este luchador que lleva siete viernes Luchando en forma consecutiva Solamente los grandes estrellas Repiten con tanta frecuencia en un cartel Y le pisó Es el punto débil justamente del halcón Ortiz Trata de intervenir Este gran luchador que es Ringo Mendoza El árbitro lo manda para afuera Hoy estamos en noche de rudos Bendecidos naturalmente por los árbitros Porque el foul fue artero El que recibió Tony Salazar Y después él se desquitó con Herodes El primer foul Quizá el árbitro debió descalificar a los dos Y dar empatada a la lucha Porque había una caída por bando Pero descalificó a Tony Salazar La derecha del Mocho Cota Al rincón de los rudos El árbitro les permite todo esta noche A los hombres de la rudeza Ahí está el Mocho Cota despachándose Y buscando la espalda Y viene Coloso Colosetti Él no estaba en el cartel Él estaba para la lucha anterior Pero cuando hay lesionados La comisión permite Que suba un luchador De igual o de mayor jerarquía Ahí lo lanza Ahí el pie de Mocho Cota El más pequeñito de todos Pero el más dañino Justamente como su serpiente La doble Nelson Mal colocada por cierto El Supremo ataca Enmascarado dorado Noche triste hoy Recordando al enmascarado de plaza Las hojas del calendario Al caer de febrero Se hicieron para el santo Y para el público mexicano Lápida de mármol Pero su recuerdo quedará siempre Eterno como su máscara Ahí sale ahora Mendoza Aplica un candado volador de rodillas Y por la retaguardia atacó Y hubo un foul ahí Se vio el foul aplicado por el Mocho Cota Los árbitros permiten todo esta noche A los rudos Viene Colosetti El Mocho Cota ahora El Mocho Cota va a volar Vamos a ver Se lo acomodan Y ahí viene el Mocho Cota con la rodilla Justamente sobre la garganta Ellos saben Que si ponen fuera de combate A este luchador tan peligroso Tan competente como Enrico Mendoza Se desarticula Tiene de rodillas El candado volador increíble Increíble aplicado Por el Mocho Cota Que después mete la derecha La yegua voladora Pero claro Llega un instante En que no puede aguantar La caída de las cataratas del Niágara Y estas lo bañan Pero todavía tiene fuerzas Para dar la vuelta de Arpin Es como derrumbar Las murallas de Quericó Y se encuentra entonces Con la tremenda corpulencia Del halcón El halcón es un luchador De los clásicos Como se luchaba En los tiempos De aquel inolvidable Enrique Llanes De su jicito Derritó Siempre ha habido Luchadores clásicos Luchadores limpios Luchadores rudos Apareció foul también Colosso Colosetti Recibe la derecha La yegua voladora De Ringo La pinza voladora Después una ukihuasa Bien aplicada Otra ¡Qué buen luchador es Ringo Mendoza! ¡Qué gran luchador! Esta es la pinza Bien aplicada Con mucha técnica Máscaraño 2000 Perfecta la tomo en Haga ¡Qué gran luchador es Ringo Mendoza! ¡Qué gran luchador es Ringo Mendoza! Al huincita El supremo Y el supremo va a Rinsay La visita Sale el mocho cota El más corpulento Contra el más pequeñito No menos de 35 libras 40 y diferencia hay Pero Jack Dempsey decía Entre más grandes Más pronto caen Le aplican el tirabuzón Salen los rudos Puro los árbitros Como si nada Alcanzaron a librar El choque Ahora sí Y la estrella La estrella Pero viene el mocho cota En el centro de la estrella Justamente está Deben estar muy incómodos Y ahora viene aquí Vamos a ver Mire usted eso La zapatilla Mire usted Qué corpulencia del halcón Como Risto Como el gran hombre Que la creó Pero aquí Hizo una variante Claro hay que tomar en cuenta El peso El peso Naturalmente hay que tomar en cuenta De un peso completo Contra un welter Eso hacemos la aclaración Desde luego hizo una variante De la zapatilla Del gran luchador Rito Pero con la variante De que es muy pequeñito La repetición es aquí Para ustedes Fue brillantísima La llave Ahí estaba La tomo en águe Usted recuerda todo esto Aquí estaba incitando Al luchador Y aquí venía el Mocho Cota David contra Goliath Pero al Mocho Cota Lo hemos visto así Hace muchos años Empiezan dominándolo Después no pueden con él Es que se administra Muy bien este luchador Ahí los estrellaron Al Supremo Usted lo recuerda Todo esto Ahí está la estrella Ahora queremos ver esto El Mocho Cota Vino al centro Ahí se encontró Con el Alcón Ortiz Le metió la derecha Y claro Son muchos kilos De diferencia Ahora el Alcón Ortiz Va al centro De la estrella Y va a ser la zapatilla Ahí está Y luego la variante De la zapatilla El Mocho Cota Se rindió rápidamente Y vamos Doctor Morales A la segunda caída Claro que sí Don Pedro El Mago Se obtiene Don Pedro El Grande Aquí aparece El hombre Que ha ido A conquistar Pakistán El hombre Que ha ido A conquistar Para la Italia Está presente Ahora en México Frente al De Lagos De Moreno Jalisco Ya vieron Ustedes En la acción Anterior A su hermano Cien caras Y aquí aparece Otro De Mezcala De la Asunción El campeón Mundial De la categoría De peso medio De la Asociación Nacional de Lucha De la NWA Que tiene reconocimiento A nivel internacional Porque la WWF Que maneja Mister Shima Que es un japonés También tiene Sus campeones Y este es El hombre Que lo más Que ha podido lograr Es el blason De la máxima Categoría De los 100 kilogramos El Alcon Ortiz Peso completo El Gran Davis Este hombre Que está tratando De contener Al Alcon Ortiz Aquí no se puede Meter el Alcon Aquí no se puede Meter el Alcon Porque no Se ha pedido El relevo Y sin encargo Ven ustedes Como los rudos Con este Supremo Que quiere retar El guerrero azteca Máscara 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 contra máscara Máscara contra máscara Y esta es la sal y pimienta De la lucha libre Como es el Gran Mochocota Y También él es fuerte Dice Sí señor También el Chilorio Y las tortillas de harina También el Chilorio Y las tortillas de harina Tienen proteína Y el Mocho Lo demuestra Ahora viene Colosetti El hombre de la tierra Del bife Y del chorizo De la morcilla Del bife A caballo Del pollo en frío Del chimichurri Y del mate Helio Carlo Colosetti Ya vimos la temporada pasada Perder la cabellera Frente al niño mimado De Tlatilco Tony Salazar Y el Mocho Fíjense nada más Una confrontación De dos campeones del mundo Uno de peso Walter Y otro de peso medio Y ahora ahí van De Walter A medio Y de peso completo Aquí aparece El hombre Que Rey Plata Le puso Que está fuera De la escena Ringo Mendoza De lo de Ringo Por lo de Ringo Kidd Y el Alcon Ortiz Que era enmascarado Incluso después Una revista Por ahí sacaba Las aventuras del halcón Pasando sobre El hombre De la máscara dorada Que no recuerda Al halcón dorado Uno Al halcón dorado Dos Decían que el halcón dorado Era el sustituto Era el hombre Que iba a venir A reemplazar Y a olvidar Las hazañas Del enmascarado De plata El santo Aquí se le sublevó Se le sublevó El joven Contreras De Mezcala De la Asunción Aquí vimos Un reguilete Espalda plana Especia de crotch Reto a Américo Roja Y lo mismo Que sucumbió Pero esta segunda caída Estarán ustedes De acuerdo Hermanos de habla hispana De Galavisión Hermanos de habla hispana Que ha sido Una segunda caída Plena de emoción Ya ha sido Una segunda caída De buen gusto Para el rudo Rudísimo Y si recordamos Como en una confrontación Entre el murciélago Don Chucho Don Chucho Velázquez Y el cavernario Galindo El terror De los terrores Nacionales Como subió El murciélago Velázquez Con una víbora Como con la que subió En Mochocota El murciélago Velázquez Se sonrojó Porque El carnicero Se la comió La mató Mordida Que deparará Esta tercera caída Solamente Un grande Que es noble Porque desciende Y tiene la orden De Calatrava Es noble Porque es un excelente Compañero Delante Mi querido Marquez Los rudos Despachándose Con la cuchara grande Ahí está Coloseti Clavando la derecha Dos contra uno Más caraño Dos mil Va a ser golpeado aquí Todo permiten Los árbitros Esta noche Cuando los rudos Son los que toman La iniciativa Otra vez La tremenda guillotina Aplicada por el Mochocota Ahora tenemos al Supremo Tirabuzón en la lona Viene Ringo Se lucha por todas partes aquí Están quitando la máscara Ringo Se acerca a la descalificación Pero Supremo También quita otra máscara Vea usted Estas tres cosas Que están pasando aquí Momento difícil Para el árbitro La máscara Que primero salga Vamos a ver Aplicará La descalificación Ya dejó Ringo Por la paz La máscara dorada Hubo una observación De su compañero de equipo Que es el Alcón Ortiz No le quites la máscara Le dijo Porque nos descalifican Estaba casi fuera la máscara Candado volador De máscara año dos mil Sobre el Supremo Tirabuzón en la lona El árbitro se interpone Y una vez más Está salvando A los rudos No cabe duda Son cinco contra tres Porque los árbitros Toman el partido De los rudos Ahora es Colosetti Golpeado por Ringo Candado volador El italiano Sufre la desnucadora Hay protestas La repite Medio cangrejo Ahí está el Mochocota Siempre es el rey Al final de la fiesta Siempre hace algo El Mochocota al final La quebradora La figura del santo Se pasea por la arena Tremenda derecha Del halcón Tiene Colosetti Aquí se está más o menos De poder a poder Y rueda el halcón Máscara año dos mil A estrellarlo En la unión de las cuerdas La derecha Ahí viene el Supremo Un espectáculo Este lleno de colorido El enmascarado dorado Contra el enmascarado azul Con la máscara Completamente floja Las patadas voladoras Y el Supremo Para abajo del rey Y vuela El vuelo de la muerte Un verde parpadeo De cemeterios Ahí está aplicando Tremendo costalazo Mire usted cómo maneja Las espaldas Vamos a ver cuál de las dos Las espaldas planas Ringo Mendoza Contra Mochocota La quebradora Se rindió Se rindió Las espaldas planas De Colosso Colosetti La temible quebradora Y después el remate Del halcón Este es el fin de fiesta Vamos con el doctor Morales Por si quiere hacer Alguna entrevista Allá en ringside Están levantando la mano Ante el doctor Morales Gracias mi querido Marqués de Querétaro Don Pedro El Mago Septién Lo que sucede Es que el halcón Ortiz dedicó esta lucha A nuestros hermanos De Galavisión A nuestros hermanos De Galavisión Y lo va a ratificar Y lo va a ratificar Cuando Nos acercamos Muy cerca De lo que es El halcón Ortiz Estamos diciendo Que usted le dedicó Esta lucha A nuestros hermanos Diablo Hispana De Galavisión Y queremos Que usted lo ratifique Con esta actuación Soberbia Así es La actuación No sé si sea soberbia Pero Fue con Con el mejor gusto De todo el mundo Para todos los amigos Que usted habla hispano Y les quiero decir Y les quiero decir Que siento Un gran pesar Por el deceso De la muerte De un gran compañero Amigo Y profesor Y santo Pero como era ¿Cómo era el santo Alcón Ortiz Siguen en la refriega? El alcalde El alcalde Alcón Ortiz Quiere cabellera Contra cabellera Sí Alcón Ortiz Quiere cabellera Contra cabellera Contra Vamos a ver Parece que Colosetti Efectivamente Quiere lucha De cabellera Contra cabellera La gente Le responde Así El monstruo De las mil cabezas Quiere lucha De cabellera Contra cabellera Los catedráticos De la técnica Desde el graderío Quieren la lucha Ahí va el reto Colosetti No acepta el reto Parece Por su ademán Doble manahita No puede ser Más claro El reto Que las propias Palakira contestación El italiano contestó El locutor defiende Su micrófono Vamos con el doctor Morales Gracias Pedro Está con nosotros El halcón Ortiz Bueno ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Qué le motivó A retar a cabellera Contra cabellera O lo retaron a usted? ¿Por qué? Es que No se está portando Deportivamente Yo pienso Yo pienso que para el que Saber ganar Hay que saber perder Y ese señor No sabe perder Bueno Aquí tienen Ahora vamos a ver Si recogemos Las impresiones Si recogemos Las impresiones De Leo Carlos Colosetti Aquí le está diciendo Que lo va a barrer ¿Usted retó Al halcón Ortiz O lo retaron a usted? El señor Este negro Me reta a mí Como yo soy más superior De raza que él Yo con los negros Esclavo No me meto Que ponga el cinturón Y la cabellera Este negro Bueno Y escuchamos aquí Es un puro negativo Nunca lo besa Bueno Aquí tenemos La impresión De Leo Carlos Colosetti Que ha retado Al halcón Ortiz Que ya mejor se va Ahora resulta Ahora resulta Ahora resulta Que Están retando A Mochocota Están retando A Mochocota A cabellera Contra cabellera Y hay que recordar Que los dos son Campeones del mundo Los dos son Campeones del mundo Los dos son Campeones del mundo Vamos a ver Vamos a ver ahora Si Bueno Y ahora se van Aquí aparece El flamante Campeón mundial De peso medio De la NWA Ringo Mendoza Usted retó al Mocho ¿Por qué? Una lucha de cabellera Contra cabellera Porque el año pasado Me ganaron a mí A mi hermano Y a mí Él Y la fiera Bueno 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 pues Aquí el Mochocota Ahora Nos vamos Señoras y señores A las alturas Nos vamos A las alturas Ven a las alturas El público El público en ringside Por un lado El supremo El enmascarado Amarillo El enmascarado De oro Contra el enmascarado Azul Otro feudo Tremendo Abajo del ring Está luchando También Alcon Ortiz Contra Coloso Colosetti El campeón Del mundo Cambiando golpes Con Ringo Mendoza Una cámara húngara Una auténtica Cámara húngara Han estrellado A Colosetti El hombre Que lo hizo Fue justamente Máscara Año 2000 Y los rudos Se van por los pasillos Más vale Que digan Aquí corrió Y no Aquí murió Y el ring Se despeja Para que tengamos Ahora Al luchador clásico La semana pasada Lo vimos Pero en lucha De relevos Vamos a las repeticiones Aquí